A mí me gustaba mucho tirarme por todos lados, saltar, tirarme para atrás, para adelante y la verdad que me sentí muy cómodo en el proceso de aprendizaje. Salto con una rocha se da porque yo de chico ya tenía una base de gimnasia artística y cuando arranqué la secundaria tenía una profesora de profesión física que es actualmente mi entrenadora. A mí me costó muy poco, en la parte inicial me resultó él, me facilitó su destreza. Él es un chico muy capaz. Acá en Concepción de Uruguay arranqué entrenando en el ejército. Empezamos en una pista de barro, sin colchoneta de garrocha, sin parante, sin nada y luego pasamos al centro de educación física. Nos tuvimos que ir, fuimos a parar a un puerto y después paramos en una cancha de fútbol. Tampoco teníamos ni pista, ni colchoneta, ni nada, pero con las colchonetas de salto en alto nos arreglábamos. Hacíamos en todos los lugares donde vamos el hueco del cajón de salto con garrocha, poníamos el cajón y ahí empezábamos a practicar lo que es el salto. Hace poco, recién pudimos tener las colchonetas de garrocha, así que en el medio de eso tuvimos que ir entrenando a Concordia. Nosotros empezamos a ir a entrenar a Concordia gracias a que a ellos pudieron tener las colchonetas nuevas. Ir a practicar de vez en cuando, dos veces por semana, una vez por semana. Nosotros nos demandaban dos horas de día, dos horas de vuelta y a veces irme antes de la escuela, capaz no almorzar, pero por lo menos entrenar dos horas de técnica. Mis papás son Mónica Unren y Sergio Zaffaroni y la verdad que el apoyo que recibí de ellos no lo recibe nadie. Lo más importante es poder desarrollarse, que les sirva como ser humano y después que disfrute. En épocas en que me quería tirar atrás con el atletismo porque no tenía las infraestructuras, los implementos, que eran un poco frustrantes, ellos siempre me apoyaron y no me dejaban dejar porque sabían que esto era lo que me gustaba. Una meta muy fuerte es los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Por sobre todas las cosas que sea una buena experiencia, una buena experiencia de vida, que le dé la posibilidad de crecer. Es diferente, no es un mundial, es como otro ambiente, otro espíritu deportivo. Si puedo llegar a meter un podio, si puedo llegar a meter alguna medalla, sería un logro impresionante, la verdad, para mí como persona y como deportista.